Tener a Red House en directo fue todo un lujo para los amantes de la música y consiguieron un lleno absoluto en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina. Desde el pasado 17 de julio se viene celebrando la decimoprimera edición del Festival de Jazz Ciudad de Talavera, que está dejando muy buen sabor de boca. Bueno, pues el balance ha sido positivo. Mucha gente con la plaza entera llena a rebosar, diferentes días de conciertos. Hoy, por ejemplo, hay rock and roll puro y duro. Para mañana tenemos Son Cubano, con el montuno de Chuchito Valdés. Y luego ya quedaremos con Judit, con el Celta Folk. Son días diferentes para gozar, ¿no? Cada año la asociación Always Elvis se supera con el cartel de este Festival de Jazz, que se está convirtiendo en referente nacional. El tema de traer, por ejemplo, un arpa, un arpa del otro día, la gente se pregunta, ¿pero qué pinta un arpa aquí en un festival de jazz? Pero es que un arpa es un sonido que es armónico, magnífico. Y somos exigentes en la búsqueda. Por ejemplo, una coreana que nacida en Boston, bueno, es de nacionalidad americana, gana el premio del certamen siendo una violinista, ¿no? Es una cosa también un poco extraña. Y sí que es verdad que indagamos, buscamos, experimentamos cosas nuevas. Por ejemplo, Robert Glasper hizo un jazz experimental, un jazz nunca visto aquí, en Castillo de la Mancha. Pero no te puedes parar, hay que arriesgar. Aún quedan muchas sorpresas por descubrir. Hasta el domingo 27 de julio pueden acercarse a la Plaza del Pan de Talavera de la Reina y seguir disfrutando de la mejor música.